¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Desolación. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estos dos ratoncitos están haciendo ruido, no sé por qué. ¿Qué significa ese ruido que están haciendo? ¿Saben ustedes? A ver, el otro significaba tormenta de calor. Creo que esta va a ser una tormenta eléctrica o peor. Van a venir los del Infonavit y nos van a embargar a las casas. ¡Changos! Ya valió. Acompañándome como en cada episodio están Omega y Debray. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, bien. Bueno, preocupados porque van a venir los del Infonavit. No te preocupes, primo, tú no tienes mucho que perder. No, ya sé, pero de todos modos. Como siempre les recordamos en cada episodio, si les gusta la serie y quieren verla más contiguamente, lo único que tienen que hacer es apoyarla fuertemente dejando su like y dejando su comentario en la parte de abajo. Y más importante... ¡Ay, hijo de su...! Ok. ¡Vacunado! Me tocaba inyección. Está bien, está bien, está bien. Y acuérdense que su like también es importante para salvar la vida de los paquitos. Mírenlo, obsérvenlo, vean su rostro. Tú puedes hacer la diferencia. Salva a un paquito con tu like. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Les dije! ¡Les dije que venía tormenta eléctrica! ¡Se los dije o no se... ¡Se los dije! ¡No puede ser! ¡El baile de la lluvia así! ¿Se lo ven aquí cerca? ¡Ay, caramba! Si veo los rayos aquí... Oye, está bien cerquita, ¿no? Pues no sé. Arriba de nosotros no hay nada. Arriba de nosotros no hay nada. Qué raro, ¿no? Que arriba de nosotros no hay nada. Sí. ¿Nos puede caer un rayo? Oye, ¿no? ¿Alguien sabe si...? Mira, por si las moscas me voy a quitar este palo porque no voy a ser la de Franklin y vale gorro todo. No es como el link que trae cosas metálicas. A ver, ¿qué tal si te hago así? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué hiciste? A 21 boomerang. Ajá. A ver. ¡Veita, preste! Se hizo a ver los rayos, ¿no? Cero miedo, compa. Cero miedo, mira nomás. Hacha de metal. Hacha de metal. Está el clima medio gacho, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Creo que no nos pueden caer rayos. Según dijeron en los comentarios, la tormenta eléctrica lo único que hace es que desactiva los sistemas automatizados. Todo lo que ocupa electricidad... Deja de funcionar. No sé si lo que ocupa gasolina también. Supongo que lo de gasolina no, no debería tener nada que ver. Solo lo de lo eléctrico. Híjole, no. No te paren en el agua. No se paren en el agua. ¿Viste eso? No se los recomiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Pues aquí enfrente. ¿Cayó un rayo? Enfrente vi la nebulosa de... Vi la nebulosa deléctrica aquí enfrente. Ay, no manches. Sí, aquí se ve una luz bien gacha. Pero no nos puede hacer nada. O sea, fuera de... Y ahorita preso, medio muerto. O sea, murió por un rayo. Y Epsilon murió por hablador. A mí no me pasa nada. Qué cosa nada. Creo que no nos pasa nada. Si nos pasara ya nos habría pasado. ¿No creen? Tal vez. ¿No lo creen? Bueno, como sea. En el episodio del día de hoy. En el capítulo antepasado. En el... No, en el pasado. Les dijimos que nos íbamos a venir a esta tierra. Porque aquí nos íbamos a establecer como la Villa Epsiliana. Bueno, ese todavía es un nombre provisional. Ya después vemos cómo se va a llamar. Pero va a ser una villa. Y cada quien iba a construir su casa aparte. A diferencia de la primera temporada de ARK. Todos vivíamos en una misma casa. Y pues como que eso de dormir abrazaditos. No deja cosas buenas. Así que... Decidimos en esta ocasión. Vivir en casas diferentes. Lo que va a proceder ahora. Es que cada uno de nosotros. Va a enseñar su casa. Así tipo. Enchulame la máquina. Cosas así. Así que nos vamos a sortear. A un volado. Pónganse aquí enfrente de mí. Enfrente de mí. Va. Va un volado. ¿Qué piden? Águila. Tú, Debray. Pues... Pues ni modo que... Pues ello ya qué. Es que la moneda tiene tres lados. No me preguntes cómo. Ah, caray. No me preguntes cómo, pero tiene tres lados la moneda. Así que... ¿Está tridimensional o una cara? Sí, sí, sí. Entonces ahí va. Volado. ¡Pum! Y cae la moneda y dice... Cara, le toca a Debray. Bueno. Vénganse. Mira, aquí dice... Chante del Debray. Dice. Así es. Este es el chante del Debray, amigo. El chante del Debray. Muy poco crédito para hacerlo, entonces... Ahí está mi casa. Pásenle. A ver. ¡Dámosle! 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 Y vale gorro. Se incendia. No, así de nuevo, mi jacalito. ¡Ay, caray, mi jacal! ¿Qué onda? Oye, tu casa parece de terror con toda esta electricidad y nada de luz. Exactamente. Es que no he apagado el recibo. Me disculparás. Aquí están... Tres camitas. Tres camitas. Debray todavía se quedó con las ganas de dormir abrazadito. Muy bien. No pierdo la esperanza. No la pierdo todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mis roperos. Mi cosa esta, que ya no me acuerdo cómo se llama. Están vacíos los roperos. Y este muchacho preocupándose por Infonavit. No, así trae material y todo. Y una armadura de cuero y la fregada. Míralo. Nada perdido. Ahora. ¿Qué más? Mi mortero. Y ya. ¿Es todo? ¿Y ya? ¿Y en este qué traes? No me alcanzó nada más. Nada. Nada, todavía. ¿Y ya? ¿Es todo? ¿Hasta aquí llegamos? Sí, hasta aquí llegamos. Muy bien, muy bien, muchacho. Muy bien. Muy acogedora la casa. Muy acogedora. Ah, hay tres sillas por si ustedes gustan sentarse aquí. Ah, sí, cierto. Para echarnos el cafecito así en la... Ya cuando estemos viejitos. Ya cuando estemos viejitos nos vamos a sentar aquí a contar nuestras historias así de... No, hombre. Recordar viejos. ¿Se acuerdan de esa vez que llegó una tormenta justo cuando empezó el episodio? No, ma, callo. ¿Quién le está contando el cuento a los lobos? No sé quién es Chiflo. Yo. Ah. Justamente para... Otro que chifla. Otro que la chifla, de vera. Vamos a chiflar después para acá. Vengas. Yo acomodo siempre a mi lobo. Siempre mi lobo acomodado en el garaje de los lobos. Y siempre me le chiflan. A ver, vamos a la de Omega. Sigue la Omega. Vamos. ¿Cuál es la de Omega? La de Omega es la de allá. Vamos, vamos, vamos. Atravesando la tormenta. Oigan, esta tormenta la pasó a jorobar, ¿no? Es como que... Se ve bien de terror. Se ve bien de terror. Digo, estamos en octubre. Está bien, lo comprendo. Pero, pues, que no manchen. Miren. A ver. Aquí está la casa, caray. Esta es la casa. Vista desde el exterior. Wow. Y luego con esos rayos de fondo. No, hombre. Qué buen detallazo, Omega. Qué buen detallazo. De terror la casa. De terror. Y luego con el loot que está cayendo a la izquierda, como podrán ver. Ajá. Y con el lobo allá arriba, metiche, chismosa. Esa loba. Es para que vean la calidad, miren. Y acá está un pequeño sótano a futuro. Ah, ok. ¿Para guardar cosas en secreto? Exactamente. ¿De quién? Nadie va a las agarrar. ¿De quién las vas a esconder? ¿Cómo podrán agacharse? Primero se destruye la casa. Y luego, si destruimos uno de estos cimientos, supongo que se cae toda la casa, ¿no? Mira una caja. Mira una caja. Ahí está. Acá la llama, Tore. Es para los limones. Bueno, aquí hay un pequeño... Una pequeña subidita para prender estas. Ok, muy bien. Para la noche. Ah, y aquí dice Cantón del Omega. Omega Gamers. Cantón del... Exacto, exacto. Y el lobito te está observando, así que cuidado. ¿Qué lobo? ¿Qué quiere lobo? Lobo. Oye, sí es cierto, eh. No me obligue, lobo. No me obligue. ¿De dónde va a venir o qué es ese? Quiere morirse. Entonces, ¿y luego? Bueno, y acá está la casa. Aquí es el garaje para los animales chiquitos. No, hombre, qué elegancia. Elegancia la de Francia, Omega. Elegancia la de Francia. Exacto. Elegancia la de Francia. Aquí pienso poner la herrería cuando tenga una. Oh, mágico. Mágico. Y aquí va la capa. Oh. Las tres camas. Las tres camas porque Omega tampoco pierde la esperanza de dormir abrazadito. No, no, no. La diferencia es que estas están separadas porque me muero varias veces. Uno, dos, tres. Y luego... Dicen que la tercera es la vencida. O sea que la tercera es ya después de la tercera baliste, ¿no? Sí, pero dicen que la tercera es la vencida. Porque si me muero más de tres veces, pues ya balí. Ah, baliste. Mira, otra caca. Otra caca. Muy bien, muy bien. Necesitamos. Necesitamos cacas. Todas las que se puedan. Bueno. Aquí está mi animal. Ahí está su papalote. Alrededor de la casa. Ahí está su papalote del Omega. Vientos. Vientos. Aquí tengo mi ropero. Vacío. Ah, no, si trae cosas. Materiales, armadura de cuero. También nada perdido el Omega. Vientos, vientos. Mira, aquí arriba hay un pequeño ático que no puedes acceder a menos de que le hables al lobo. ¿Está secreto o qué? Sí. Ve el lobito. ¿Por qué? El lobo es la llave o qué onda. Mira. Y entra la llave de su corazón. Ah, ok. La única manera de llegar a esa parte es así. ¡Oh! Ay, no le atiné, perdón. No, pues sí. Creo que yo puedo llegar sin el lobo. A ver. Me subo para acá. ¿Aquí no? Me subo para acá y... No, olvídalo, no llego. Yo sí llegué por acá, mira. ¿Por aquí? Ah, ¿por la otra piedrota? Sí, por esta también. Espérale. Entonces, ese piquito que está allá arriba... Mira, ya se calmó la tormenta. Entonces, ese piquito de allá arriba es el ático. ¿No? Sí, que se hace más grande cuando rompes uno de estos. Ah, caray. Pero como no le puse escaleras... Ah, caray. Me flecharon. En el corazón del cócoro. Justo en el cócoro. Me acaban de flechar el corazón, amigos. Muy bien. Muy bonito todo. Y se acabó la tormenta. Perfecto. Justo a tiempo para presentar mi casa. Es casi como si todo estuviera planeado. Y ahorita antes de llegar a mi casa le cae el rayo, ¿no? Sería lo más triste del mundo que podría ocurrir. Oigan, esta triste flecha que... Hay una caca. ¿Cuál? Ya tengo otra caca. Échenlas ahí en la matita esta de limones. Porque acuérdense que tenemos que hacer los caldotes. Órale. A ver, estas semillas las voy a quitar. Porque de todos modos ahorita no se ocupan todavía. Ahí está. Listo. Entonces, ¿listos para pasar a mi casa? Claro. Música, ven, chúlame la máquina, por favor, Epsilon. Como podrán ver, mi casa es una casa de dos plantas con tejabán. Con acá con todo y su... ¿Cómo se llama esto? ¿Techo de paloma? Una terracita ahí, toda bien chida. De donde puedo vigilar a mis enemigos. Yo no necesito tener un lobo en el techo, no. De ahí, personalmente, puedo vigilar a mis enemigos y meterles un flechazo justo en el ojo. De este lado tenemos la cochera, donde guardo a mi dinosaurio de uso cotidiano. Que en este caso, pues, es Bad Wolf. El buen Buddy que está aquí, estacionado como debe de ser. Un Buddy último modelo. Es año 2018. Todo bien chido. Y caga como dos veces por hora. Algo así. Ok. Gasta dos cacas por kilómetro. Me rinde dos cacas por kilómetro. Entonces, está chido. De este lado, también tengo un lugarcito del que puedo poner sillas. Pero en realidad, lo que quiero es poner aquí unas macetitas en donde voy a plantar. Y se van a ver aquí unos arbustitos bien chidos. Y todo bien loco. De este lado, como podrán ver, está el cartel que me identifica como el único y exclusivo propietario de esta casa. Con un mensaje subliminal e indirecto para las visitas. Podrán estarlo viendo. ¿Lo apreciaron? Lo aprecian, ¿no? Ahí bonito. Bien, perfecto. Por aquí adentro tenemos una puerta de paja también. La mandé a hacer en Francia. Es elegancia la de Francia. Entonces, así tiene que estar. De este lado, tengo mi hoguerita donde yo la prendo y sale fuego, ¿no? Mágicamente. No entiendo esa ciencia, la verdad. Porque soy rico y los ricos no entendemos de ciencia. Solamente pagamos para que la... Pagan. Entonces... Muy bien. Entonces, pues esta prende. No sé cómo le hacen, pero prende. De este lado, tenemos unos roperitos donde guardo algunas cosas básicas. Así como que para entrar y salir. Armaduras y eso. Cosas básicas. Básicas. De este lado, tenemos una escalera de caracol también. Tallada en caoba pura. Pura traída desde el otro lado del mapa. Del lado más peligroso de todos. Mira, chulada. Costó millones de dólares. De este lado, tengo dos camitas porque no pienso morirme más de esas veces. Soy optimista. Soy optimista. Aunque sé que mi optimismo me puede costar muy caro, pero... Pues dos camitas. ¿Para qué? ¿Para qué quiero más? De este lado, tenemos una pequeña sección en donde pienso poner mi herrería. Poner mi herrería. Posiblemente pondré también por este laredo mi fabricador. Mi mesa de química. Veré si todo cabe. Y si no cabe, pues... Ya veo cómo le hago, ¿no? Y aquí tengo varios de estos armarios donde voy a estar guardando materiales por secciones. Ahí tengo madera, tengo pajá, tengo bla, bla, bla. Lo que se va a estar ocupando más comúnmente en las herrerías. Ahí es donde voy a estar guardando mis cosas. De este lado podrán ver que tenemos la salida justo al balcón de donde yo les comentaba. Puedo vigilar a mis enemigos y decir, ese de allá me cae mal. ¡Ese de allá me cae mal! Y ¡pum! Meten un flechazo, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! ¡Órale! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo se le doy! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Se me rompió! ¡Ay, se clavó aquí! Bueno, este es el balconcito y pues con eso estaríamos concluyendo el recorrido por esta grandísima y chulada de casa, ¿no? ¡Ay, por cierto! Aquí está un campamentito donde me guardo. Se hace calo. ¡Hola! ¡No le abra! ¡Ay! Estoy cagando, chihuahuas. Y así, y así está. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Está chido, está chido. Estas son las casas de Villa Epsiliana. Por cierto, podemos hacer un cartel en donde le podemos poner el nombre a la villa. ¡Ay, por cierto! Como les dijimos en el capítulo anterior, ya en la parte de abajo ustedes dicen cuál es la casa que más les gustó. Pero nosotros tenemos que identificar la villa. Ya que están hechas las casas y que ya se sabe qué casa es de quién. La de Omega se me hace como que quedó muy lejos. Tenía que haber estado un poquito más cerquita. Quedó muy lejos. Es que no estaba plano el lugar aquí. Sí, nomás tenías que quitar las piedras. Y ya. Dije que no quieres estar cerca de nosotros y ya. Y Omega. Omega Midias. Omega Midias. Omega Midias. Pues así está. Entonces, ¿qué? 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 ¿Qué quieran, caray? Órale, véngase. Ah, sí. Ya me acordé. Les estaba diciendo que hay que nombrar la villa. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos a la villa? ¿Se puede hacer un cartel? De hecho, voy por madera porque ocupamos madera para hacer el cartel que identifique el nombre de la villa. Creo que cuesta como 60 de madera o algo así. Hay que ponerle villatl. Rancho Alegre. Rancho Alegre. No, porque no es un rancho, es una villa. ¿Villa Alegre? Vamos a ponerle la villa del Zara. Nah, no me gusta. No me gusta el nombre. La verdad, no me gusta. Piénsenle, piénsenle, piénsenle. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Sí, le podemos poner. Vamos a ponerle. Tangamanapio está muy quemado, entonces creo que ese no. ¡Ah, caray! ¿Qué hubo? ¡Se me trabó! Se me trabó esto, no sé. Me atacó una triste araña y se me trabó. No sé por qué. ¡Ah, caray! No sé por qué, caramba. Titano mira. Muerta. Titano mira. No se escucha. Muerta. Se está escuchando una voz muy tenebrosa. Ya, ya sé. ¡Ah, caray! ¿Una voz? ¿Una voz tenebrosa? Una música. ¡Ah, caray! Yo dije, no manches, ¿una voz? ¡Ay! ¡Ay! Eso sí da miedo porque no se tiene que escuchar ninguna voz, no manches. No, no, no. ¿Qué pasó, Mega? ¿Qué pasó? Miren, el letrero yo creo que lo vamos a poner como por este laredo. Como por este laredo, miren. Chequen por aquí. Por aquí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo ponemos por aquí? Por aquí por la entrada, ¿no? ¿Esta es la entrada? Pues sí, sí se puede convertir en la entrada, ¿eh? Podemos ponerlo por aquí justo donde están los cactus para que nos piquemos las nalgas entrando a la aldea. Digo, a la villa. Justo aquí la vamos a poner, ¿va? Va. Ahí está. ¡Ay, caray! ¿Y qué nombre le ponemos? Escribir nombre. Se va a llamar Villa. 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 Villaepsiliana. No. Vamos a ponerle Villa Gamer. Villa bonita. Villa Gamer. Vamos a ponerle Villa de tu corazón. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ponerle Villa de tu corazón. ¿Por qué siempre se les ocurren cosas tan gays a ustedes? No sé. ¿Qué traen en la cabeza? Pero siempre se les ocurren cosas tan gays, pero tan. Está bien así. Villa Gamer. Villa Gamer es su nombre y así se llamará. A menos que ya después en los comentarios me sugieran uno mejor que yo diga, ese me gusta. Pues es el que nos vamos a ver. Me robé las flechas. Otra más para mí. Me estoy robando las flechas. Pues sí, ¿no? ¿Cómo ves esta? Miren. Y esa va a ser la entrada. Y a partir de aquí podemos cercar la aldea. Ponerla así como que una cerca. Ya eso lo iremos haciendo con tiempo y con calma. La vamos a acercar. Y cuando entremos, pues vamos a entrar por aquí. Por aquí abajo. Ok. O por un lado, ¿no? Que esto sea parte de la entrada y pues que esté aquí la entrada. Y pues así. ¿Qué les parece? Está chido, ¿no? Me parece, me parece. Está chido. Bueno, pues la primera fase de nuestra misión está completada. Nombrar nuestra villa. Fundar una villa. Ahí está. Villa Gamer está construida. Y esperemos que dure construida por mucho tiempo más. Ahora, ¿qué procede? Lo que tenemos que hacer es incursionarnos en una expedición que puede ser peligrosa. No lo sé. Yo digo que no debería ser peligrosa porque técnicamente vamos a ir a la parte fácil del mapa. Ahorita estamos en la parte difícil. Estamos en zona difícil. Pero técnicamente nos vamos a ir a la zona fácil. ¿Por qué? Porque para farmear vallas y ese tipo de cosas necesitamos a un herbívoro. Y del único que podemos hacer, silla de montar de momento, es del parasaurio. Pero como se habrán dado cuenta desde... Y ese de que va ahí, ¿quién es? Es salvaje, ¿no? Sí. Míralo, qué bonito. Como podrán haber visto desde el primer episodio, no ha salido ni un... ¿Ustedes vieron algún parasaurio? No. En el primer episodio, en lo que va de la serie, ¿han visto algún parasaurio, aunque sea? No, yo no. Ni uno, ¿verdad? Ni uno. Pues ese... Ah, ¿lo mataste? Ah. Omega envidias. No, no, no. El Omega, el hombre más malvado del universo. Corazón negro Omega le llaman. Es así como lo llaman en las calles. Lo ven pasar y dicen... ¡Ira! Es corazón negro, Omega. Ahí va. Ahí va. No tiene compasión ni siquiera de las pobres criaturas indefensas como los jervitos. ¿Qué te hizo, Omega? ¿Qué te hizo? Entonces, lo que tenemos que hacer es subirnos a nuestros lobos. No nos vamos a llevar a toda la manada, nos vamos a llevar solamente a los nuestros. Vamos a dejar a los otros que defiendan aquí porque en nuestras casas puede llegar un lobo, le sopla y se caen. Así que necesitamos tener otros lobos que contrarresten a ese lobo que va a llegar a soplarles. Pues sí me entienden, ¿no? Lo que tenemos que hacer es irnos a la parte fácil del mapa para tamear a un parasaurio. ¿Están listos para la aventura? Perfecto. Llevamos flechas, llevamos boomerang para dormir al parasaurio. Pues sí, creo que estamos listos, ¿eh? Creo que estamos más que listos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia el sur del mapa. O sea, hacia acá. ¡Síganme! ¿Sí? Déjenme ver. ¿Sí? Déjenme ver, es que estoy medio ciego. Sí, creo que es por aquí. ¡Vámonos! ¡Seguidme, muchachos! ¡Seguidme! Nuestra tubería toda gacha. Nuestra tubería toda fea. ¡Eh! ¡Maten, maten! Listo, bien muerto. Bien muerto. Sigamos, sigamos. ¡Qué viejos recuerdos! Parece que fue ayer. Oye, ¿no nos faltan animales? No. ¡Mianky! Yo traigo a mi Tindy. Y el Yodicurus, que estaba aquí. ¡Ah! ¿Quién sabe dónde habrá quedado? ¡Ah, caray! Sí, cierto. Mi Ankylosauro también. Aquí está. Aquí está. ¡Ah, sí! Aquí está. Y aquí está el Arqueopteryx de Omega. Otro. El otro. Qué cosas tan locas. Bueno, pues ahí es que se queden. Luego venimos por ellos. Se queden. Lo bueno es que hay salud, ¿no? Lo bueno es que hay salud, Omega. Es lo único que importa. Uno como sea, pero las criaturas... ¿Quién ve por las criaturas? ¿Sí vamos bien? Déjenme ver si vamos bien. Creo que sí. Déjenme ver si vamos bien. Ok. Vamos por este lado. Ah, por cierto. Estaban diciendo en los comentarios que el... El... El Megaterio... Le sale la estela como a los alfas cuando mata insectos. Y es cuando se hace poderoso. Entonces... Hay que tener cuidado con esos... Con esos poderosos, ¿no? Megaterio. Bueno, ya. Que ya ahorita ya no los echamos. Oigan, esas cosas... Me dan ganas de dormir una... Bueno, ya después lo haremos. Ahorita no creo que sea muy necesario. Vámonos. ¿Vamos bien? Hay que seguir el mapa. Sí, yo creo que vamos siguiendo el río, ¿no? Por si tenemos sed en el camino. No llené mi cantinflora, entonces. Pues ya valió cantinflora esto. Ya valió cantinflora. No la llené. Nos aguantamos. Oh. Otro lobo. Pero ya no ocupamos lobos, lo siento. Ahorita no estamos contratando, joven. Otro día. Otro día. Mande su aplicación y lo pensaremos. Mira, le quité... Cómprate una Pepsi. Le quité quitina. Cómprate una qué? Una Pepsi. Una Pepsi. ¿Sigue participando? Chale, me cansé. Ayuda, me cansé. Y me persigue un escarabajo. Digo, un alacrán. Yo también estoy comprado. Dios. ¡Añeñe! ¡Añeñe! Que trabajo en equipo. Esto, pelo. Ándese. Receta de Rockwell. Pienso de huevo. Ah, caray. Bueno. Toma. Toma. Ay, mira. Me dio una lanza y unos pantalones. Qué bueno. Ah, qué bueno. Cómo los consiguió, no sé. Pero tenía unos. Uf. Cuidado, eh. Vamos chueco. De hecho, es de este lado. Es hacia acá. Ay, no manches. Ese sí me... ¿Qué pasó? Ese sí me puede. Ay, chis. Creo que no nos hace nada con los lobos, eh. ¡No, olvídenlo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Te quiso llevar al baile. ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! Sí nos hace. ¡Sí nos hace! ¡Envidioso! Sí, te tumba. Envidioso. Sí nos hizo. A ver, ¿para dónde vamos? Déjenme ver. Déjenme ver. Es por este lado. Hay que seguir. Ahora ya nada más es seguir el río hacia acá, creo. De hecho, aquí ya no hay río. ¿Cuál río? Ya está bien seco. ¿Creen que se seque el río en algún momento? Ojo, ¿sí? No creo. Espero que no. ¿Esto es agua? No. Es un espejismo, ¿no? No, sí es agua. Sí es agua. ¿Pongres? A ver. Bébanle. Bébanle. Se ve medio pirata, pero sí es agua. Oye, ¿ya vieron ese esqueleto? Sí. Es de giga, ¿no? Es de giga, ¿no? Creo que... No manches, está más grande que... No, está mucho más grande. No manches. Es un espinosaurio papá. Este es de un rex, ¿no? No. Más grande. Ver las espinotas atrás. Es un espinosaurio papá. Ah, caray. Sí, es como de un espinosaurio, pero... ¡Oye! Extremadamente... Extremadamente gigante, ¿eh? No manches, imagínate que existiera este dinosaurio. ¿Por qué no meten un dinosaurio así de grande? Como que estaría chido, ¿no? Que metieran uno así de gigante. El Dodorex. El Dodorex no está más grande que un rex. ¡Ah, caray! ¡Otra vez, Chihuahua! ¡Ya, déjame! ¿Por qué? Me agarran de cliente a mí, caray. Nada más porque soy el más musculoso y carnosito. Sí, por eso. Nada más por eso me quieren llevar al baile. Mira, hasta es un buen lugar para vivir. Hasta es un buen lugar para vivir, nada más no entiendo. Sí parece un espinosaurio, pero... Está demasiado grande. ¿Existirá este dinosaurio? No lo sé. ¿Cómo por qué poner un esqu... No creo que exista más. Como por qué poner un esqueleto... No, no creo. Aquí nada se extingue. ¿Cómo por qué poner un esqueleto de un dinosaurio si estás en un lugar de dinosaurios y ese no sale? Oiga, señor, ¿por qué está muerto? Obviamente no. Por eso te digo... Dice, aquí nada se extingue. Pues pregúntale a él. No tiene sentido para mí. No tiene sentido para mí que pongan un esqueleto de dinosaurio gigantesco si tú estás en un lugar de dinosaurios. Ya me buggeaste, quítate. ¿Sí vamos bien? A ver. Oye, esos cargan agua en su montura. Que digan su espalda. Sí. ¡Ah, caray! ¡Ayuda! 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 Ya. Gracias, gracias, equipo. Gracias. Mira, ese de ahí está sangradito, pobrecito. Ya después, cuando tengamos la montura de esos, habrá que tamearlo, ¿no? Porque sí. Sí, sí llevan agua. Sí, sí llevan agua. Aunque no sé de qué nos podría servir. Tal vez para alguna expedición en donde no haya agua. Que la cargue, ¿no? Ajá, que la vaya cargando. ¿No crees que sea demasiado lento? Sí, de hecho, se ve que es demasiado lento. Pero alguna, algo más debería traer. No creo que nada más sirva para el agua, ¿sí? Espérate, espérate, espérate. ¡Oh, qué bonito modo! Uy. Y ya les aulló a sus compas. Y ya llegaron sus compas. Pobrecito. Fueron a morir. Y ya se murieron sus compas. Qué triste. Pobres, qué triste historia. Oigan, tengo un problema. Ya no me acuerdo dónde está la casa. Ah, caray. Yo sí. ¿Sí? Está por el 40-40, ¿no? Sí, aparte yo puse un puntito en el mapa. Ah, perfecto. Entonces está bueno. Entonces está bueno. Aquí hay, aquí hay un parasaurio. Aquí están los parasaurios. ¿Lestos? Sí. Dejen a los lobos por acá. Por acá. Acabo, aquí hay puras criaturas dóciles y blanditas. Aquí en la sombrita. Aquí en la sombrita hay que dejarlo. Aquí hay puros blanditos. ¡Ey! Alguien lo está siguiendo su lobo. Puros blanditos. Mira, el equipo de los blanditos. ¿Listos? Porque le tenemos que dar los tres al mismo tiempo en la cabeza. ¿Están listos? A este de aquí. Va. Va. Una. Dos. Tres. Adiós. No. No, no, no. ¿Cuál adiós? Corrió. Uno más. Aquí se queda. Eso, buena. Hay que darle vallas. Vallas. Yo le pongo. Ya le puse. No, esas no. Ya le puse. Se también va rápido con los mejos. Mejo berries. Ahí están. Pues se también va rápido de todos modos. Mira un canguro si tuviéramos hongos alucinógenos de Mario Bros. Conejo. Se fijan que los escarabajos de aquí están bien flacos porque no hay agua. De hecho. Como no hay agua, pues están todos flacos y pobres. Los pobres bichos estos. No están tan algones. Mira nada más. Están todos flacos. Oye, en este territorio está bien fácil. Aquí está bien tranquilo todo. Ni quien te pelea. Está lleno de dinosaurios, pero ni quien te pelea. ¿Tameamos al otro? ¿De paso? A ver, vamos a dejar este aquí. Al cabo nadie lo pela. El otro se fue de este lado. Sígueme, sígueme. Ahí por donde está. Sí. Sí, pues es que no manches. Digo, es débil, pero no menso. Aunque lo vamos a llevar a una buena vida, pero él... ¡Oh! ¡Mira, metal! ¡Metal, metal, metal! Y tenemos pico de metal. Ya de paso. ¡Oh, qué bueno! Nos va a servir. Hola, gerbo. Nos puede servir más adelante. ¡Oh, subió un nivel! ¡Qué bien! Este... Acá está. Acá está. Me voy a poner peso. ¿Dónde está? Ah, sí, ya lo vi. A ver si aquí está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Pobre menso, no estamos ahí apuntándole en la cabeza y él ahí bien tranquilo. ¿Listos? A la de tres. Pónganse de este lado para que lo vean. A la de tres. Una. Dos. Tres. ¡No le dieron! Sí, yo sí. No, yo no vi que le saliera números con ustedes, nada más le salió al mío. Ahí está, se durmió. Ahí está, en la cabeza. Buena. Púrele la chope. Buena. Ahora, ahora sí échale las tuyas, Omega. Ay, se las quedó. Bueno, ya le eché yo. Ya le eché yo amarillas. Al cabo, con esas también queda. Con esas, no es melindroso. Nos llevamos otro. Miren, aquí hay otro. Para tener uno cada quien. ¿Listos? ¿Listos? Listo. Una. Sí. Dos. Tres. Uf. A la primera, vientos. Es que era nivel seis, pobrecito. Tengo de las rojas, déjale hecho. Ahí está. Me he hecho un taco también, porque se necesita. Yo también como, caray. Yo también como. No me tameo, pero sí que... Ah, caray, este se volvió lento. Creo que nada más quiere correr, pero está menso. No pasa nada. No os asustéis, muchachos. No os asustéis. Ahora sí, regresemos a donde están los lobos. Lo bueno es que los lobos se quedaron junto al parasaurio. Entonces, si llegaban a quererlo atacar, pues ahí lo defendían. Espera, espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está cambiando a un carreador de los que dan experience. ¿A un carreador? Sí, de los que dan experiencia. ¿Ya ves los chiquitos? Claro. Ah. Ah. Pero ese no lo podemos llevar, Omega. ¿Por qué? Es bien lento. No tenemos tiempo de andarlo esperando. ¿Lo discriminas por ser pequeño? Sí. Sí. Vámonos. Espera. A lo mejor sí llegamos. No, es bien lenta esa cosa. Ya, vámonos. Hay que traernos a los parasaurios. Y nos vamos a ir en los lobos corriendo. Estos parasaurios hay que entrenarlos nada más para subirles la velocidad. Porque si no, no nos van a... No nos van a seguir. Entonces, vamos a ponerle sillas de montar. Porque nosotros nos vamos a ir en los parasaurios y que los lobos nos sigan y nos defiendan. ¿Va? La silla de montar del parasaurio, si no me equivoco, la tengo. Pero sí, estoy bien equivocado. Parasaurio. Aquí está. Necesitamos piel. Sí, piel, madera. Yo en mi lobo tengo piel, creo. Harta piel. Yo también. Harta. ¿Puedo matar esta cochinada? ¿De qué cochinada estamos hablando exactamente? De esta. No sé de qué cochinada estamos hablando exactamente. Ya me la eché. Muy bien. Ya, pelo. Muy bien. Muy bien, Omega. Qué bueno que te los revientes a todos. Reviéntatelos a todos. Porque solo son 150 o más que ver. ¿Acaso podrán conseguir hongos, alucinógenos? Ah, por cierto, Omega vio el Fénix. Cuando Omega estaba en el servidor solito. Cuando estaba construyendo su casa. Y nos mandó una captura de... De que él sí vio el Fénix así en la noche. Bien chido, volando y toda la cosa. Y nosotros así de... Ah, no manches. Es un Moltres. Yo quiero ser maestro Pokémon. Yo quiero ser maestro Pokémon. Ya hice mi silla de montar. Porque son solo 150 o más que ver. Maestro Pokémon. Epsilon quiere ser. Listo. Eres mío. Eres mío. Y te voy a bautizar. Te voy a bautizar como... Cambiar nombre. Le voy a poner este... Paquitro... Paquit... Paquitrompas. Por trompudo. Así se va a llamar. Paquitrompas. ¿Subió un nivel? No, no subió ningún nivel. A ver si corre. Nah, corre bien despacito. Definitivamente lo voy a entrenar. Nada más aquí la bronca es... ¿Con quién lo entreno? ¿Quién es lo suficientemente débil como para que valga la pena entrenar a este? A ver tú. Ven para acá. Ni siquiera le atino. Maten, 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 maten. No manches. Esta cosa es bien lenta. Demasiado lenta. Lentichima. Escarabando. Escarabajo. Bien. Ah, ya sé. Puedo farmear. Farmeando sube de nivel. Ya me acordé. Ya me acordé que farmeando también sube de nivel. ¿Ya listos para irnos a la casa? Vámonos. Vámonos. Espera. Díganle a su lobo que lo siga. Y juímonos a la casa. Oigan, ¿y los lobos? Aquí está el mío. Más para acá. Aquí está mi lobo. ¿Qué onda? No me sigue. Está medio lelo. Ahí está, ya. ¿Ya estamos listos? ¿Tenemos suficiente velocidad? Digo, no somos tan rápidos como los lobos, pero ya. Ya somos rápidos. Sí, sí. Tienes suficiente. O sea, tienes velocidad como la mía. No esperes que el parasaurio corra como el lobo porque, pues, no. Él solo tiene dos patitas y el lobo tiene cuatro patitas y entonces las matemáticas nunca fallan. Ah, no manches. Saquen los boomerangs. ¿Qué? Saquen los boomerangs. Saquen los boomerangs. Saquen los boomerangs. Saquen los boomerangs. Esperen, esperen. Díganles que no le siguen. Díganlo. No, el mío está siguiendo al parasaurio y el parasaurio está parado. Él también. Córrenle, cúrrenle, cúrrenle. Le voy a dar uno. Ya lo tengo. A las tres. Una, dos, tres. Este se duerme casi que a la primera porque es nivel uno, ¿eh? Ay, no manches, no manches, no manches, no manches. Ah. No. ¿Qué? Ah, no me vengas. Lo mató el de Debrai, ¿eh? Sí, fue el de Debrai. Siempre es el de Debrai. Siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué son iguales a ti? Porque todas las cosas se parecen a su dueño, caray. Siempre. O sea, si el dueño la riega, obviamente, sus dinosaurios también. Siempre la van a regalar. No. Pero, moraleja, para la próxima expedición no nos traemos a Debrai. Definitivamente. Es una mala idea llevarse a Debrai a las expediciones. Vámonos, vámonos, vámonos. Chale. Ya no nos va a salir otro. ¿Por qué siempre, Debrai? Explícame una cosa, Debrai. Yo siempre he tenido ganas de preguntarte. Digo, siempre, siempre te pregunto, pero jamás me respondes. ¿Por qué, Debrai? ¿Por qué? No lo sé. Corren, 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 corren. ¿Qué onda? ¿Qué le piensan? ¿Qué le piensan? ¿Le salió un Juanete o qué? Quítese, aguas. Cuidado, 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 cuidado. Microraptor, Microraptor. Nos tumba, nos tumba, nos tumba. Cuidado, nos tumba. ¿Alguien va a tumbar? Ya lo tumbó. Se los dije. ¡Ay, me tumbó! Chihuahua. Mátelo, mátelo. ¿Dónde está? ¿Se largó? Se escapó. Ah, Mondrigo. Ah, Mondrigo. Llegó, nos metió un zape y se fue. ¿Se largó? Se fue victorioso, eh. Sí, se fue victorioso. Nada más llegó a meternos un zape y se largó. Ándele. Copetes nivel 11, Parasaurio detected an enemy. Aquí hay tres enemigos, no sé quiénes, pero... Ya los encontré. Ya los encontré, ya los encontré. ¡Vas, Buddy! ¡Vas, Buddy! ¡No! Ahí está. Adiós. ¡Estoy atorado! ¡Estoy atorado! ¡Estoy atorado! Sigo atorado. Vámonos, Buddy. Vámonos, Buddy. ¿Dónde estamos? A ver, déjenme ver si vamos bien a la casa. Ok, sí, sí vamos bien. Es para allá. Para este lado. Para acá. Son solo 150 o más. ¿Cuántos dinosaurios hay? ¿Los han contado así de especies? No. No. Jamás. Aquí hay un muerto. Allá hay puercos adelante, creo. No, son lobos. Son lobos. Podemos darles la vuelta, me parece. Hormigas. Me atacan las hormigas. Se atacaban. Sí. Entonces, dejen que los lobos se encarguen. Nosotros avancemos y dejemos a los lobos hacer su chamba. Su chamba de lobos. Chamba de lobos. Sí vienen los lobos, ¿no? ¡Aca, amigo, bueno! Sí, sí, sí. Sí vienen los lobos Superman. Mira, superpoderes tienen los móndrigos. Oigan, las aves del terror no le hacen nada a los... ¿Ve? Esa ave del terror no nos hace nada, ¿eh? Mientras estamos arriba de los parasaurios. No nos hacen nada el ave del terror. ¡Eh, me pegó! ¿Quién? ¿El ave del terror? No, el... No, el... La cosa esa. El otro cuate. El que carga agua en la espalda. Ah, se enojó. Ese enemigo de los parasaurios, al parecer, se llevan mal. Se llevan mal, Omega. Se llevan mal. Creo que ya vamos llegando, ¿eh? Creo que ya vamos llegando. Si no me fallan mis cálculos cruzando el río. No, ¿cuál cruzando el río? Ya aquí está la casa. El campamento. ¿Ven la atalaya? Este... La atalaya no debería estar lejos, ¿eh? No debería estar... Ay, creo que se atoró tu... Tu lado. Ay, me atoró. Buddy. ¿Dónde está Buddy? A ver, déjalo, déjalo de este ator. Buddy. No, no, no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Una piedra. Es una piedra la que lo tiene prisionero. Buddy. Buddy. Ahí está. Venga, chepacá, Buddy. ¡Ay, mendigo! Adiós. Ya se lo reventaron por rata. Por ratero ya se lo cargó el tren. A ver, aquí hay puercas. Hay puercas. Hay diablos espinosos. Hay varias cosas, ¿eh? Ya veo la aldea. No, no, es cierto. Pensé que había visto la atalaya, pero no. Oigan. Pero según yo, la casa está por aquí. Sí, está por aquí. Miren, ahí está la casa secundaria. Ah, no, sí. Aquí está la aldea ya. Esta es la aldea. Esta es la aldea ya. Veo mi casa, de hecho. Esa casa es la mía, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo ya estoy en la aldea. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No manches. No, 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 no. ¡Me atoraron! ¡No! No, 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 no. Hay un lobo acá atrás. Aullando. Aullando. Revienténselo, revienténselo. Vienen más, vienen. Viene otro lado. A la izquierda. A la izquierda viene otro. Al tiro, al tiro, al tiro. Pues es que no sabemos ni dónde estás, Debra. Y no sé por qué. No, ya se lo. Si lo cargó al Debra. ¡No! ¡Debra! ¡Debra! Por quedarse atrás. Es el karma por haber matado al Parasau. Sí, sí, sí. Y por quedarse atrás, como siempre. Por quedarse hasta atrás, como siempre. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ah, caray! Córrele, córrele, córrele. Vente, Buddy, vente, Buddy, antes de que te caiga la mala suerte. Que es contagiosa. ¡Eh, me quedé bugueado! No manches. Ay, no, creo que el Parasaurio no sirve para estos negocios. De quedarse bajo el techo. Creo que Debra se equivocó de casa. Sí, de hecho. Sí, de hecho. Creo que apareció en la de Omega. O en la mía. En la tuya, de hecho. Ay. Ay, Debra, de veras. No das una, hombre. No das una. Oiga, ¿dónde quedó mi... ¿Mi loba? No sé. ¿Dónde te moriste? Pues, ni modo que dónde. Te iba siguiendo a ti. La loba no se murió, ¿verdad? No. La loba sigue con vida. De este lado hay dos cadáveres que probablemente se los echó la loba. Ahí está tu loba, ¿verdad? Ah, mira, salvió a tu chuletes o como sea que se llama. Ahí está la loba, Debra ahí. Ya la vi. Adiós, Parasau. Creo que puedo ponerme mi jardín. Oigan, a que no saben qué puedo hacer. ¿Qué? ¿La planta especial de Y? ¿Qué vas a hacer? ¡Vámonos, Omega! ¡Vámonos, Omega! ¡Vas! ¡Pero cómo vas, Omega! ¡Vale al Duedicurus! ¡Órale! ¡Órale! ¿Al Duedicurus? A ver. ¡Órale, Duedicurus! ¡Órale! No, pero tienes que pegarle, ¿no? ¡Órale! Sí le estoy dando. Sí, ya, ya. ¡Aca se enoja! ¡Fiuvole! ¡Aléjese de mí! ¡Aléjese, perro! ¡Aléjese, perro! ¡Ábrase de aquí! ¡Largo de mi vista! No creo que esté funcionando ya. Sí, no. Yo tampoco lo creo. ¿Pero saben qué es lo chido? ¿Saben qué es lo chido? Oye, no funciona. No funciona nadita. ¿A quién le metió 48? A Omega, creo. O a mí. Oigan, el látigo farmea. Hay que ver el cielo porque puede ocurrir algo loco el día de hoy. Déjame fabricarme mi mortero. No traigo. ¿Cómo por qué no traes mortero? No sé, Epsilon. Cállate. No me estés diciendo nada. Todo bipolar el Epsilon. Ayuda, se nos movió el Epsilon por la calor. Todo con síndrome de identidad múltiple y la brigada. Creo que te tardaste. Híjole. No, no, no. Apúrenle, apúrenle, apúrenle. Sí, se puede. ¡Fénix! ¡No me manches! ¡No me manches! ¿Dónde está? 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 ¡Saltate, salte, salte, boludo! ¿Ataca? ¿Nos ataca? ¿Es violento? No sé, pero yo... No manchené que nuestra casa sí se chamusca de uno. Está muy alto. No creo que nos vea. ¿Lo matamos? Ahorita no. Yo también. Ahorita se me puso en las narices. Pero no te atacó, ¿sí? No. A lo mejor no es violento, ¿eh? A menos que lo ataquemos nosotros, pues ahí sí. Ni cómo ayudarnos, pero... Ya nos hubiera atacado. Ya hubiera atacado las casas. A lo mejor vio que tenemos juego y dijo, esos son de los míos. Ya, ya, pero está la cena, Omega. Ya está la cena, Omega. Tengo hambre, Omega. Tengo hambre, Omega. Dame, dame. Ya está la cena, Omega. Omega, ya está la cena. Omega, ya está la cena. ¡Atrás! ¡Atrás, Firas! ¡Atrás! ¡Oh! ¡Oh! Ese, ¿dónde estaba? ¡Ah, caray! En la otra casa. ¡Ah! Se murió de hambre. No, lo mató en de dónde dice ahí. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Un puerco. Móndrigo, puerco, lo mató. A ver. Y seguro está matando también al anquilosaurio porque está en pasivo. ¡Chihuahuas! ¡Ah, no! Nuestra ropa no... ¡Ah! ¡Ah! Les dije que estaba en pasivo y no me hicieron caso. ¿Y ahora sigue en death? El... No, el mío no se puede morir. Ah, no. Sí, sí. El mío es inmortal. El mío no se puede morir. Es imposible. Ahorita... Doedicurus ha muerto. ¡Ah! ¡Ah! No, pero el Doedicurus no se muere. Ese men es inmortal. Se hace bolita y ya. Se aburren de pegarle y se van. Este mono siempre le dice sígueme y se va por otro lado. Creo que le voy a poner de braya a este Doedicurus. ¡Oye! Ya tiene vuelta de trailer. Se va a dar la vuelta quién sabe por dónde. Y eso que... Y eso que corre bien rápido, ¿eh? Lo deben de ver correr. Corre bien botanita. Todo lo de... Lo de... Lo de los niveles está bloqueado. ¿Por qué? Porque los dioses de la desolación nos odian. Así de fácil y sencillo. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? No pueden construir nada, nada de más de este nivel. Solamente están las cosas hasta el nivel 23. Es todo lo que podemos hacer. Conforme vayamos avanzando, los dioses de la desolación nos irán liberando con su gracia salvadora. Nos irán liberando más cosas para que podamos defendernos. De momento no es mucho, no es gran cosa lo que podemos hacer, pero bueno, por lo menos tenemos para defendernos. Que ya es mucho decir, ¿no? Todos a la hoguera, tribu. Todos diríjanse a la hoguera. Retiremos nuestros sombreros con muchísima reverencia y revelemos nuestra vejez. Está bien gringo. Revelemos nuestra vejez. Yo también. Ya he estado todos barbones. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí, cara? Que yo, que yo no llevamos tanto. Qué dramático es nuestro mono, ¿no? Día 14. No, llevamos 14. Día 14. La mamá cayó dos semanas sin rasurarnos. Ya fue demasiado. Pero bueno, saquemos nuestras lanzas y hagamos nuestro baile ceremonial. ¿Están listos, tribu? Yo no tengo las. Yo no tengo esto. Bueno. ¿Están listos? Y dice... ¡Tumba, caca! ¡Tumba, caca! ¡Tumba, tumba! ¡Tumba, caca! ¡Ua! 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 Ahora un sacrificio de Debrai para los dioses. Sacrifiquen a Debrai para los dioses. Y con eso, señores, nos despedimos. Nos despedimos el día de hoy. Esperamos que este capítulo les haya gustado y si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, dejando su comentario, compartan... ¡Ay! ¿Ahora quién? Ahora sí. ¿Ahora quién? Como siempre, alguien la tiene que regar. Chihuahuas. A ver, espérenme. Déjenme acomodo porque nunca falta el que la riega. Váñense para allá. ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué me están viendo? ¡Largo de aquí! Desobedientes estos. ¿Para allá? Hasta chillan. ¡Órale! ¡Muévanse todos, cabezones! ¡Rápido! ¡Tú también, cabezón! ¡Vete para allá! ¡Y tú también! ¿Qué me estás viendo? ¡Largo de aquí! ¡Sáquese! ¡Órale! ¡Castigados al rincón por andar estorbando en la toma en la despedida! ¿Este es nuestro? Sí, ese es nuestro, ¿ah? ¡Váyase de ahí! ¡No quiero su cola en la fogata! ¡Órale! 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 ¡Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy! ¡Muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más! ¡No se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like! Vi una flamita justo encima de mí. No sé qué era. Pero la vi claramente. Sí, ahí se va a ver en el video. ¿Acares? No sé qué pasó pero ahí se vio una flama a lo lejos. O sea, tal vez un fénix que desapareció. No se olviden de apoyar fuertemente el capítulo dejando su like y su comentario para que no mueran. ¡Órale! ¡Otra vez! Omega, pero pues ¿a qué juegas, chihuahuas? ¿Qué dedos tan chuecos tienes, eh? En serio. Porque para chifrarles a todos tienes que apretar la jota. Digo, no sé cómo carambas tu dedo pasa por allá. ¿Qué? Es que quiero apretarla acá. Este, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Su like, importante para salvar a los paquitos. Hoy murió la... el anquilosaurio de Debrae. Eso fue su culpa definitivamente porque no fue a salvarlo. Pero murió su parasaurio. Murió por karma porque... pues, las tonterías de Debrae, ya saben. Pero ustedes pueden salvar a un paquito como este que tengo en mi hombro. Veanlo. Feliz y contento. Sálvenlo. Ustedes pueden hacer la diferencia. Like, comentario y síganos en las redes sociales. No se pierdan el capítulo en el canal de Omega y de Debrae también para que vean en sus perspectivas. Yo no vi cuando salió el Fénix. Ustedes sí vieron, ¿verdad? Ah, qué loco. Yo sí lo vi. Ah, qué loco. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Despídete, Timmy. Chao. Despídete, Timmy. Con el baile del gallo. Gordo, gordo, gordo.